Hola, buenas noches. Canal 8 con la información. Un sector del Hospital Padilla esta mañana se convirtió en una verdadera fiesta. Es que Ailín Ruggero, una adolescente de 17 años, que está en terapia intensiva a causa de la mielitis que padece, se casó con Mauricio Zing, con quien mantiene una relación desde hace dos años. Fue un día distinto en el nosocomio. Además, crece la expectativa en Atlético Tucumán. Por primera vez en la historia de un club tucumano va a jugar la Copa Libertadores si ningún hincha quiere perderse el debut del decano en el máximo certamen internacional de Sudamérica. Por la mañana arrancó la venta de entradas para los socios y una multitud se acercó al Monumental. Y además, para este fin de semana los festivales populares son los destacados de nuestra cartelera. Los Valles Tucumanos ofrecen diversas propuestas. Los veraneantes podrán disfrutar de buena música, platos típicos y lo mejor de nuestras costumbres en el Festival de la Verdura. Además, el domingo se presenta en Trancas Abel Pintos. Hasta aquí la información en cualquier momento. Más noticias en Canal 8. Gracias.